La conocí caminando, Dios mío, qué sensual, es algo especial Que me lleva hacia ti, pero no sé cómo actuar, no sé qué hacer de mí Las demás contigo no tienen nada que buscar Es que tú sobresales de todas las demás Me tienes delirando El perfume de tu piel, que me hace tocar el cielo Me tienes delirando Tomar tus besos en miel, que me hace tocar el cielo Te quiero probar completa, eres tú mi religión y por ti yo vivo Cuando no estamos juntos, yo serio me imagino Soñando, despierto y viajando Siempre tiene alucinando morenita piel canela Una latina baila o menayando las estrellas Cuando el sol se apaga, cae y entra luna llena Ella es adueña de la noche, la música y como quema Y como quema, no la prendo más, dale a la vela Y la cela tiene bonita, tecita de bella Suelta como arena y quema como se revela Y con su mirada lo que piensa lo revela Me tienes delirando Me tienes delirando El perfume de tu piel, que me hace tocar el cielo Me tienes delirando Tomar tus besos en miel, que me hace tocar el cielo Y debajo en las estrellas no hay ninguna como ella Tan bella, delicada y sensual Y debajo en las estrellas no hay ninguna como ella Tan bella, delicada y sensual Me tienes delirando Me tienes delirando El perfume de tu piel, que me hace tocar el cielo Me tienes delirando Me tienes delirando Tomar tus besos en miel, que me hace tocar el cielo Como de costumbre, seguimos haciendo música de calidad Kill the tones, baby Junto al maestro high flow Anyway, free